MicroKids, juguete y computación. Computadoras de todas las marcas, accesorios e insumos para computadoras, juguetes didácticos y familiares, accesorios para estudiantes, videojuegos en general y de diversas marcas, rodados en gran variedad y para todas las edades. 0385 422 0920. MicroKids, Buenos Aires 37, ciudad de Santiago del Estero. MicroKids, Buenos Aires 37, ciudad de Santiago del Estero